Continúe en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo. Ahí está. Gracias, Presidente, lo felicito. Muchas gracias, diputada. Bueno, en el día de hoy estaremos aprobando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como Mil Días. Además, este proyecto se presenta como unificador de las políticas públicas ya existentes en materia de protección a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y sus hijos. Los programas que aquí se presentan ya se encuentran implementados en el país, no es una novedad. Y en ese sentido son una continuidad de políticas en favor de proteger la salud de las mujeres durante el embarazo y la primera infancia. La idea parece ser que fue presentarlo junto con la legalización del aborto para balancear ese proyecto con políticas activas reclamadas de distintos sectores, incluidos quienes nos oponemos a la legalización del aborto. Pero sin embargo, nos encontramos con un proyecto que está principalmente enfocado en el establecimiento de un nuevo subsidio adicional denominado Asignación por Cuidado de Salud Integral. Por eso es que más allá de que una cosa no compense mi tape a la otra, es que el subsidio nos parece una herramienta necesaria, consideramos que con eso no alcanza, no alcanza, Presidente, con un subsidio más no alcanza. Y que deben instrumentarse políticas más activas para llegar al objetivo deseado. Es decir, si realmente queremos que el Estado esté allí y donde tiene que estar cuidando a las mujeres embarazadas en la etapa de puerperio y en los primeros días de crianza, con este proyecto, según nuestro modo de ver, insisto, no alcanza. Y decimos que no alcanza porque por experiencia sabemos que el subsidio no es suficiente para modificar las condiciones estructurales de pobreza. En ese sentido, lamento que no se hayan podido realizar incorporaciones que permitirían enriquecer la propuesta, más allá de algunas que, por tan mínimas, realmente no merecen mencionarse. Porque realmente creo que hubieran fortalecido la atención de las mujeres en situación de vulnerabilidad social. Rescato la buena predisposición del Presidente de la Comisión, que sé que hizo lo imposible, lamentablemente, el Poder Ejecutivo Nacional no accedió a incorporar nuestras propuestas en el proyecto. En definitiva, se trata de que la ayuda llegue allí donde más se necesita y no se convierta en una transferencia de recursos que no tenga un real impacto en las condiciones de vida de las personas. Nuestro país posee políticas públicas que han tenido continuidad a lo largo de los años y a través de los gobiernos y que se han ido ampliando, como la Asignación Universal por ISO, la Asignación Universal por Embarazo, el Plan Nacional de Primera Infancia que ha reforzado las políticas de cuidado y estimulación temprana de la calidad de la primera infancia, los espacios de primera infancia que brindan cuidados a niñas y niños entre 45 días y 4 años y los programas de acompañamiento socio-familiar primeros años, entre otros. Sin embargo, los informes sobre la situación actual no son nada alentadores. El nuevo informe elaborado por el Observatorio Social de la Universidad Católica, informa que la pobreza afecta a 6 de cada 10 chicos en el país. Se trata del registro más alto de la última década. Es decir, pese a las ayudas, subsidios, bolsones de comida y viandas, la pandemia y el aislamiento social, han producido profundas heridas en el tejido social y productivo. Con dolor lo digo, las pésimas expectativas que genera un gobierno que no hace más que perseguir y castigar a los que producen y generan trabajo, lejos de beneficiar, agravan la situación de aquellos a quienes se supone que quieren ayudar. Por ello, aunque sabemos que no es suficiente, consideramos que este proyecto es una ayuda en estos dramáticos momentos. Y por eso, personalmente, voy a votar a favor, aunque queríamos dejar constancia de nuestras disidencias. Pero sepamos que nos espera un arduo camino para abordar la problemática de la infancia en situación de riesgo en el país, y no va a ser fácil. Estamos a disposición para ponernos a trabajar y entre todos lograr mejores políticas públicas. Necesitamos el compromiso de todos, del gobierno de la Nación, de las provincias y de los municipios. Queremos trabajar seriamente para el futuro de las niñas y niños de nuestro país, porque a ellos les debemos una Argentina de pie, donde puedan cumplir sus sueños y desarrollarse en igualdad de condiciones. Ojalá, cuando el tiempo pase, podamos decir que el esfuerzo valió la pena, que trabajamos para lograr una Argentina, un país donde se respeten los derechos de los más vulnerables y no se los utilice para el clientelismo político. Yo sé que es difícil concentrarse después de lo que ha pasado, pero le agradezco, Presidente. Gracias a usted, Diputada.